Hola, bienvenidos un día más a Aula Pública. Este canal educativo en el cual hoy tenemos un invitado de excepción. Tenemos a Labarintos del Arte que nos va a explicar cómo hacer un examen de Historia de España de 10. Y pues esa es la suerte que tenemos hoy. Así que vamos a comenzar todo este lío. Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado de excepción, Labarintos del Arte, en este canal. Que bueno, si lo habéis puesto por primera vez, es un canal educativo que se llama Aula Pública. De vez en cuando pues hacemos algunas cositas de divulgación científica. Explicamos, pues ayer estuvimos por ejemplo con la sequía y demás. Y explicando un poco de cambio climático. Hoy toca el turno a la sesión de segundo de Bachillerato. Que es lo que ocupamos nuestras tardes de jueves. Hoy nos hemos adelantado un poquito para poder hacer esto. Y pues nada, vamos a invitar a Manuel de Labarintos del Arte. Que tiene aquí preparado una cosa excepcional para vosotros y vosotras. Que seguro que apreciáis mucho. Y es básicamente pues como afrontar un examen de BAO de la manera, bueno, de Historia de España. Para ser más precisos. De la mejor manera posible. Así que sin más dilación, pues vamos a tener aquí a Manuel. Es que yo creo... A ver, los pobres estudiantes que estén ahora pasando por ahí lo saben. Pero yo creo que la mayor parte de la sociedad no sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de la historia de este país desde Atapuerca hasta Zapatero. Madre mía. Y eso... Bueno, antes no se me escuchaba, por cierto. Ya he arreglado el error este que tenía aquí. Desde Atapuerca hasta Zapatero. Y todo eso hay que estudiarlo para un examen solo. Entre septiembre y mayo. Ahí es nada. Madre mía. Entonces, pues... Bueno, a mí la primera pregunta que se me ocurre es... ¿Cómo enfocar todo eso? O sea, ¿desde dónde empiezo? ¿Dónde acabo? ¿A qué le tengo que dar más importancia? A ver, todo viene muy mascadito. Tenemos una serie de epígrafes que ahora veremos. Sabemos por dónde tenemos que llevar las preguntas. Qué tipo de trabajo tenemos que desarrollar y habilidades. Y todo eso, ¿no? Pero es una barbaridad. Y sobre todo a nivel de ritmo. Cuando tú eres profesor dando esta asignatura, el primero que te tienes que pegar una paliza eres tú. Porque tienes que llevar un ritmo brutal. Porque estás con la espada de Damocres todo el año. Y aún hayas terminado, es que da igual. Porque es que siempre estás preocupándote por cómo les va a salir el examen de la ABAO a los chavales. A los que no han podido aprobar la asignatura para que recuperen y que se puedan presentar en la segunda convocatoria. Es un lío. Madre mía, claro. Es que además, bueno, yo lo he estado comentando esta mañana y muchos de ellos me decían, pero hay que estudiarse todo. Y claro, pues... Tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que sí, ¿verdad? Pero claro, yo... A ver, en historia, por supuesto. Y en el resto de las asignaturas también. Porque al final hay una variedad tan grande. Hay gente que lo considera como unas mini oposiciones, de hecho. Uf, y esto es un panorama mayor. Sí, sí, sí. Es una oposición. Bueno, mini, mini, por lo menos sí. El caso es que yo tengo recuerdos de cuando me tocó a mí, que para mí fue un mundo entero. Porque es la primera vez que haces algo de similares características. Y siempre, pues, la manera de abordarlo, quizá, cuando tienes, pues eso, 17 para 18 y tal, pues quizás es muy abrumador, ¿no? Porque no sabes ni por dónde empezar. Por eso, estás hoy aquí y pues cuando quieras empezamos a darle aquí a... Abrimos el melón. ¿Qué traes? Pues vamos a abrir, que aquí hay mucho que contar. Muy bien, pues venga. Vamos a abrir un primer documento que me has pasado, que es el de epígrafes, si no estoy equivocado. Que lo tenemos aquí y ya debería aparecer. Muy bien. Pues vamos a ir viendo un poquito así en general y después vamos a ir desentrañando. Vais a ver que esto es historia de España, epígrafes 2018-2019, que es el año que yo la di por última vez. Pero es que está igual. Ahora lo vamos a ver en otro documento, que estos epígrafes están igual, así que no hay que preocuparse a ese respecto. El temario está compuesto por 12 bloques. Cada bloque se divide en una serie de epígrafes. Algunos tienen más epígrafes, otros tienen menos epígrafes, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en consideración, sobre todo para el que no tenga conocimiento de cómo funciona esto, hay cuatro primeros bloques que en el argot lo llamamos los epígrafes cortos. Y después, podemos irlo bajando para que la gente vaya viendo todo lo que son los epígrafes, ¿vale? El bloque 1 es edad antigua, ¿vale? Ok. Esto con cuatro epígrafes, el bloque 2 es edad media y tiene seis epígrafes, como estamos viendo. Muy bien. Después, el bloque 3 es edad moderna y tiene cuatro epígrafes. No, perdón, tenía más. Vamos a ir bajando un poquito. Hasta el 9. Exactamente, tiene nueve epígrafes, ¿vale? Eso es. Después, el cuarto bloque sigue siendo edad moderna, pero es siglo XVIII, ¿vale? El 3 era 16 y 17, pero el bloque 4 es siglo XVIII y tiene cuatro epígrafes. Eso serían los epígrafes cortos. Estos son los cortos hasta el 4. Los cortos, que ahora veremos cómo se trabajan, ¿vale? Porque se trabajan por una parte hasta el 4 y por otra parte, a partir del bloque 5, que eso ya sería siglo XIX. Vale, vamos a ello. Aquí los tenemos. Entonces, bloque 5, pues ya vemos, eso es principio del siglo XIX, que son tres epígrafes. Bloque 6, que sigue siendo siglo XIX, que es reinado de Isabel II, que son otros tres epígrafes, pero estos son largos, ¿eh? O sea, que aunque parezcan menos, no hay que dejarse engañar por el número porque estos son bastante largos en contenido, ¿vale? Después, el bloque 7 son otros tres, ¿vale? Que es la época de la restauración. La restauración. Que quiero imaginar que deben de estar en estos momentos los alumnos de segundo bachinato en esta parte del temario, por lo menos por las referencias de compañeros de departamento que tengo, ¿no? Después, el bloque 8, aquí está, que tiene dos epígrafes, pero porque es en sentido económico, ¿vale? Trabaja las transformaciones económicas del siglo XIX. Después, el noveno ya, nos encontramos con los principios del siglo XX, primer tercio, ¿vale? Después, perdóname que te corte, me comentan por aquí que van por el 7, efectivamente. Tenemos ya... Esos que van bien. Muy bien, estupendo. Van bien, aunque luego van a tener que correr, ¿eh? Pero van bien. Bueno. Decimos, el bloque noveno era primer tercio del siglo XX hasta la República. Después, el de Segunda República, quería decir, lógicamente. El bloque décimo es toda la Segunda República y implica también la Guerra Civil, ¿vale? Terminan en el 39, 31-39 y son cuatro epígrafes. Eso es. El bloque 11 es la dictadura de Franco, del 39 al 75. También son tres epígrafes. Y después, el bloque 12, que es súper importante, tiene tres epígrafes y es toda la época de la transición hasta la actualidad, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué es importante el bloque 12? Porque siempre cae, ¿vale? El bloque 12 siempre cae o como tema o como texto o como algo, ¿vale? Siempre cae el tema del bloque 12. Entonces, ¿por qué cae siempre el bloque 12? Pues porque la gente simpática de la universidad, pues para ver si los profesores de historia somos gente decente y hemos terminado el temario, pues siempre ponen algo del bloque 12 para fastidiar al alumnado cuyo profesor no haya terminado el bloque 12. Ya está. Entonces, siempre cae el bloque 12. Sí, sí. Fíjate que yo tengo recuerdos de cuando la hice yo, que también, ¿eh? O sea, de aquí, pues efectivamente también cayó. Sí, sí, sí. O sea, la transición cae siempre. Es una tradición. No, y no es porque sea un fan del régimen del 78 ni nada. No, no. El motivo es el que acabo de decir. Entonces, es lo que hay. Sí, sí. Ya veo, ya veo. Bueno, pues, bueno, ¿qué seguimos? A ver, venga. Entonces, sobre lo que viene siendo el examen, quiero que nos volvamos un momento a los epígrafes cortos, ¿vale? Vamos para allá. Que eran los primeros cuatro, ¿vale? Aquí tenemos el uno, de acuerdo. Vale, entonces, hay una primera pregunta que es de epígrafes, ¿vale? Esa primera pregunta, pues, es bastante jugosa porque, además, yo creo que todo el alumnado que se presenta a la EAU debería sacarla. Debería sacar estos puntos que vamos a comentar porque es que tienen que estar muy trillados desde todo el año, ¿no? Es que son cuatro puntos, ¿eh? Uno por epígrafe. Vale, entonces, ¿cómo se plantea este ejercicio? Que ahora lo vamos a ver un poco con más detenimiento. Se plantea de la siguiente manera. Te dan seis epígrafes a elegir cuatro. Entonces, siempre, 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 porque es regla y tienen que cumplirla porque es como un acuerdo, ¿de acuerdo? Del bloque uno siempre cae uno, el que sea uno de esos cuatro, del bloque dos, del bloque uno antiguo, ¿vale? El bloque dos, que es medieval, cae dos, ¿vale? De esos seis, si nos damos cuenta, hasta el 2.3 sería Al-Ándalus, es decir, la edad media musulmana, y desde el 2.4 al 2.6 es edad media cristiana, pues siempre cae uno de Al-Ándalus desde el 2.1 al 2.3 y otro desde el 2.4 al 2.6, siempre, en todos los exámenes, ya sea opción A u opción B, ¿vale? Y además no se puede repetir, entonces hay muchas posibilidades, ¿vale? Con el bloque tres vais a ver que pasa lo mismo, ¿vale? En el bloque tres nos encontramos que siempre se ponen dos epígrafes, uno del siglo XVI y otro del siglo XVII. Es decir, que hasta el 3.5 siempre cae uno y del 3.6 al 3.9 siempre cae otro, ¿vale? Es así. Y después de el bloque cuatro, que son cuatro epígrafes, cae uno. Consejo a este respecto, como hay que hacer, son con el seis, siempre caen cuatro. Lo único que se puede recortar de estudio, y esto yo lo recomendaba también a mis estudiantes, es si lleváis el bloque dos y el bloque tres entero, aseguráis los cuatro puntos. Así de fácil, ¿vale? O sea, era una manera de decir, vais a por lo de edad media y a por lo de edad moderna, menos siglo XVIII. Porque el siglo XVIII ya es el punto cuarto, ¿no? El bloque cuatro. Y funciona. Entonces, y es una manera, esos cuatro puntos para mí hay que sacarlos. Independientemente de cómo va y hasta... Todo el mundo tiene que sacar esos cuatro puntos. Obligatoriamente. ¿Vale? Porque después es lo que tú sabes de antemano que te va a caer. El resto del examen no sabes lo que te va a caer. Entonces, yo construiría el examen o la nota del examen que uno quiere sacar en selectividad o en la EBAU desde esos cuatro puntos. A partir de ahí, pues después ya vamos viendo. Pero esos hay que sacarlos. Eso es. Se fija la base, que es lo que tienes seguro, y sobre eso ya vas construyendo el resto del examen. Claro, claro. Es que si no... Quiero decir, si tienes esto, es muy difícil suspender. Si no tienes esto, es bastante fácil suspender. Claro. Mira, te voy a leer el chat un segundito. Que bueno, tenemos aquí a Carlos, que es una fantástica persona que está aquí con nosotros esta tarde, muy preocupado por esto. Tenemos a NossoisRos, que saluda a este canal totalmente amateur. No sé cómo se atreva a meterse aquí. Y mira, te he trasladado una pregunta de Carlos, que dice, pero se supone que con el modelo EBAU ahora puedes estudiarte solo el bloque 2 y lo podrías hacer perfectamente. Yo creo que eso no es tan así. Ahora veremos con el modelo entero. ¿Vale? Yo creo que igual deberíamos pasar al modelo propuesto y así vamos saliendo de dudas y sacamos a Carlos de dudas. Eso es. Pues venga, vamos. Vamos a pasar al modelo propuesto. Y he cogido el modelo propuesto de la Complutense. Vale. Voy a... Para el de este año. Vale. Un segundito. A ver, que lo voy a tirar para arriba. El modelo propuesto. Vale. Vale. Ahí te pone puestas las instrucciones, calificación, etc. Vale. Ya aparece aquí, ¿no? De acuerdo. Tenemos opción A y opción B. Entonces vamos a ir viendo un momento la opción A. Venga. Para ver el tipo de ejercicio y de lo que estábamos hablando. Vamos a ir bajando un momento para ver. Aquí vemos las cuestiones. Esto que llaman cuestiones, estos son los epígrafes cortos de los que estábamos hablando ahora mismo. Ajá. Los cuatro puntos. Los cuatro puntos. Y después, si nos damos cuenta, la opción B pasa exactamente igual que tienes seis cuestiones o epígrafes. Aquí lo tenemos. A ver, un segundo. Opción B. Y que no están repetidos. Vale. Son diferentes. Entonces, lo que manifestaba, lo que estaba comentando Carlos, tú puedes coger parte de uno, parte de otro. Eso es una cuestión que tenemos que abordar. Lo que se ha dicho este año en la reunión a la hora de plantear el examen EVAU, están dando bandazos un poco. Porque en un primer momento lo que se venía diciendo es que se iba a volver a un modelo prepandémico. Y modelo prepandémico implica que tú coges o la opción A con todo lo que caiga o la opción B con todo lo que caiga. ¿Vale? ¿Cuál era la situación que ha pasado durante la pandemia? Que tú podías ir salteando preguntas de una a otra. Por ejemplo, ¿tú qué podías hacer? Cogerte que yo sepa todos los epígrafes de una parte, podías ir mezclando las preguntas. Pero lo que yo no tengo claro es que tú pudieras ir mezclando incluso los epígrafes. O sea, es decir, coger dos de la opción A, otros dos de la opción B. Exacto. Y eso no tengo claro que hasta ese nivel se pudiera llegar. No lo sé a ciencia cierta. Lo que sí sé es que se podía coger, por ejemplo, para lo que eran las fuentes, pues se podía coger una fuente de una y otra fuente del otro o un tema de uno, otro tema de otro. Eso se podía ir variando a gusto. Pero era como una pregunta de cada tipo. O sea, no podías, porque si no habría preguntas que no se contestarían. Creo que la idea era esa. Ahora, ¿cuál es la situación que se pueden encontrar los estudiantes a día de hoy y de cara al año que viene? Bueno, posiblemente a mí lo último que me han dicho es que igual hasta mantienen el modelo pandémico de mezclar. Ahora haré alguna consideración al respecto porque creo que no varía nada en lo que yo iba a decir, que es que hay que prepararlo todo. Yo creo que no hay ningún atajo. Ya lo explicaré por qué. Entonces, vamos a volver un momento otra vez a la opción A para ver otros ejercicios que vamos a encontrar para ver qué se hace. Bueno, pues aparte de las cuestiones o los epígrafes cortos, siempre se pone una fuente, ¿de acuerdo? Que esta es la que cuenta un punto y medio. La fuente normalmente puede ser o una fotografía o puede ser una estadística o puede ser, es comentario normalmente de imagen. Entonces, la fuente puede ser o del siglo XIX o del siglo XX. ¿Qué ocurre? Ahí abajo también tenemos un tema, como estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa con la cuestión de la fuente y el tema? Porque esos son como vasos comunicantes. Si la fuente es del siglo XX, el tema es del siglo XIX. Y si la fuente es del siglo XIX, el tema es del siglo XX. De hecho, aquí podemos ver que la fuente es del siglo XX, ¿vale? Porque, como se puede ver, es la llegada de la legión cóndora a Leo, ¿vale? Entonces, es el siglo XX, pero si nos acercamos a la parte del tema, que es el que vale cuatro puntos y medio, vais a ver que es siglo XIX, ¿vale? Y que la opción B pasa justo al contrario. Vamos a bajar a la opción B. Mira, te transmito una preguntilla. Dice ayer, Carlos, dice, ayer creo que confirmaron lo del modelo COVID. Y en el modelo de la Complus ya pone que puedes elegir entre las doce las que quieras. Pues entonces, más claro hago. Me voy bajando. A ver. Gracias, Carlos. Todavía yo creo que más asequible. Ahí está. Entonces, aquí tenemos una fuente que es del siglo XIX, ¿vale? Y un texto que es del siglo XX. Aquí lo tenemos. Entonces, lo interesante, el valor de las preguntas no es el mismo, evidentemente, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que las fuentes normalmente te dan punto y medio, pero el tema, el texto, ¿de acuerdo? Son cuatro puntos y medio. Entonces, el examen se construye a través de los epígrafes cortos, se construye a través de textos, ¿vale? Es que esos son ya ocho puntos y medio. Es que sin trabajar lo que es la fuente ya es una pedazo de nota. Y después la propia fuente que es punto y medio, ¿no? Eso ya, para mí, es para decidir quién saca el 10 o quién saca ya la mejor nota posible. Pero para yo, si pudiera, dejaría este ejercicio para el final. Porque los puntos ahí no están. Ese punto y medio es el maquillaje, ¿vale? O sea, yo si tuviera que hacer este ejercicio en orden, haría los epígrafes rápido, lo primero. Segundo, el texto o tema, ¿vale? Y tercero, la fuente. Eso es lo que yo haría para poder sacar esto bien, ¿vale? Entonces, vamos a ver más cuestiones. Si os parece, lo que vamos a ver es, primero, cómo se trabaja la fuente y cómo se trabaja el texto para ver qué se pide. Vamos a acercarnos un momento a la fuente. Vamos a hacerlo un poco más grande para que podamos ver qué hay que hacer con la imagen que se nos propone. Seguimos en este documento. En este nos vale. Este nos vale. Pues vamos a hacerlo. Porque el tipo de ejercicio es lo mismo. Esta imagen, ¿no? Venga, la amplio un poquito más. Sí, y vemos, tiene dos puntos ahí arriba que nos están diciendo qué tenemos que hacer con la imagen, ¿vale? Entonces, medio punto, que medio punto esto tiene que ser muy poco espacio, ¿vale? Y máximo tres líneas, no más nunca, ¿eh? Entonces, este, ves que nos están diciendo que hablemos del tipo de fuente que es, ¿vale? Pues si es un grabado, si es un cuadro, si es una fotografía, la localización cronológica, ¿vale? Pues, a ver, aquí hay que precisar un poco. Si no conocemos la fecha concretamente, ¿vale? Porque aquí normalmente no nos van a dar fecha. Pero deberíamos colocarlo no solamente en el siglo, porque eso se da por sentado. Que vamos a saber distinguir si esto es siglo XIX o siglo XX, sino que hay que afinar un poco. Si no sabemos el año concreto, no nos debemos asustar mucho, ¿vale? Podemos trabajar con un truco que es, si sabemos que esto, por ejemplo, pudiera ser un último cuarto del siglo XIX. ¿Estamos acertando? Sí. ¿Nos estamos mojando mucho? No. Entonces, no pasa nada, está bien, ¿vale? Entonces, yo creo que la manera de cubrirse, nadie te va a poder decir que estás diciendo algo que es incorrecto. Pues si te sabes el año. Pues eso está muy bien. Pero, si no queremos arriesgar, ¿vale? Pues podemos jugar desde décadas hasta cuartos de siglo. Medio siglo ya es mojarse un poco, ¿vale? Medio siglo es primera mitad, segunda mitad. O sea, quien diga segunda mitad no se está mojando mucho, ¿vale? Quien diga último cuarto, pues ya está afinando más. El que diga el año ya se está coronando. Pero que no es una cuestión de arriesgar tanto. Porque aquí nos van a dar medio punto. Tampoco es que haya que volverse loco. Y los errores penalizan mucho. Entonces, para evitar cometer errores, hay que saber ser un poco conservador en ese sentido, ¿vale? Y después, el contenido. El contenido nos vamos a apoyar mucho en la descripción que tenemos a pie de imagen. Nos vamos a ayudar. Esto en una posición, por ejemplo, no pasaría. En la posición te pondrían la imagen y se acabó. Y si no sabes lo que es, te fastidias y se acabó. ¿Vale? Pero aquí sí que nos ponen lo que es. Como nos ponen lo que es, para el contenido atendiendo a la siguiente imagen, pues vamos a aprovechar que nos están dando una pista, ¿no? Entonces, y ahí ya cubrimos la primera parte. Después, relacione la imagen con el movimiento obrero y campesino durante la restauración borbónica. Entonces, nos vamos al epígrafe de la restauración borbónica, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que controlar, que estos son los epígrafes largos ya, ¿vale? Entonces, nos tendríamos que ir a la parte de la restauración borbónica, que eso... Por eso también hay que llevar tanto siglo XIX como siglo XX, que me imagino que los chicos y chicas se estarán preguntando, ¿pero no me puedo dejar un siglo fuera? Pues no es buena idea dejarse un siglo fuera porque te van a pillar por algún lado. Está clarísimo, ¿no? Entonces, pues es valorar eso también, ¿no? Entonces, dentro del sistema de la restauración, ¿cómo suelen plantearse estas preguntas de la cuestión de la imagen? Pues cogen un pedacito de un epígrafe largo y te lo calzan aquí relacionado con una imagen. Por ejemplo, relaciones de imagen con el movimiento obrero y campesino durante la restauración borbónica, ¿vale? Pues si os dais cuenta, vamos a fijarnos que eso va a aparecer en algún punto del bloque 9, ¿vale? Entonces, ahí es donde lo... Perdón, de el bloque, vamos a ver que lo diga yo bien, restauración borbónica o bloque 7, quería decir, ¿vale? Entonces, exactamente, en el 7.2 es la restauración borbónica, los nacionalismos, catalán, vasco y el regionalismo gallego y después al final te pone una coletilla que es el movimiento obrero y campesino. Pues con eso es con lo que hay que relacionar. Así es como se trabaja esto, ¿vale? O sea, que te cogen una imagen para decir de qué va esto y por otra parte tienes que afinar según lo que te viene en el temario. Pero sería siempre una parte de un epígrafe largo, es decir, uno desde los epígrafes del 5 al 12. O sea, que la fuente final, los epígrafes cortos, no. Hablaríamos de algún trozo, alguna porción de epígrafe largo. Claro, eso es. Así es como se racionaliza esto. O sea, no te lo ponen en abstracto. Es siempre vinculado a, como tú llevas preparados para el tema, porque en un tema sí que te va a meter un epígrafe bastante largo, ¿no? Como tú ya te lo llevas preparado esto para el tema, lo que hacen es cogerte un pedacito de, ¿vale? Y así es como se trabaja este comentario de imagen, ¿vale? Y después, vamos a bajar al siguiente ejercicio. ¿Esto se ha entendido bien? No tenemos más preguntas. Yo creo que está todo más o menos. Vale, pues continuamos entonces. Vale, pues vamos a bajar a lo que sería el texto. Vale, vamos a esta opción mismo, ¿no? Vale, entonces tenemos aquí un texto. Voy a hacerlo así, para que se vea entero. A ver, que no se me vaya. Ahí estamos. Sería esta parte de aquí. Incluso lo puedo hacer un poquito más grande. A ver, que no se nos vaya. Aquí lo tenemos. Vale, entonces ahí nos vamos a encontrar un texto. Para trabajar textos, eso es una cosa que hay que trabajar en el aula, porque por ciencia infusa eso no viene. ¿Vale? Entonces, este texto, pues hay que conocerlo, hay que haberlo trabajado. ¿Vale? Este Alfonso de Borbón, Inglaterra 1 de diciembre de 1874, pues es Alfonso 12. ¿Vale? Entonces, este texto es bastante básico, porque es justo antes de la restauración borbónica, antes de Cánovas, ¿no? Y entonces, es importante aquí varias cosas, como estamos viendo. Aquí se nos divide esto en tres partes. Tres partes que son independientes. Entonces, así es como hay que trabajarlo siempre. Como tres partes independientes. Una que vale medio punto, otra que vale un punto y otra que vale tres. ¿Vale? Pero, esto hay que hacerlo en orden. Esto no se puede hacer como a uno le dé la gana. ¿De acuerdo? Entonces, hay que resumir con brevedad el contenido del texto. Esto, el resumir el contenido del texto, hay que trabajar el texto. Y hay que estar acostumbrado a rayar el texto que nos dan. ¿Vale? Subrayando palabras importantes, viendo personajes importantes, si tenemos alguna fecha, la rodeamos. O sea, eso son técnicas de estudio que hay que trabajar. ¿Vale? Y entender de qué va el texto. Y identificar el texto y saber contar, sacarle el partido al texto que estamos trabajando. ¿No? Entonces, eso no debería ocupar más de tres, cuatro líneas. ¿Vale? Con eso ya deberías contestar. Resume el contenido del texto. No podemos dedicarnos a resumir el texto porque es que es medio punto. No vale para más. ¿Vale? Después, segunda parte que vale un punto. Señale las ideas fundamentales del texto. ¿Vale? Para eso nos sirve el trabajo que hemos hecho previamente también. De estar rayando el texto, mirando ideas fundamentales. Creo que no está prohibido llevar los subrayadores al examen. ¿Vale? Si nadie me corrige, creo que no está prohibido. Yo por lo menos en clase sí que dejaba para que ellos, por ejemplo, para los personajes, fechas y tal, lo podían trabajar con el boli. Pero, por ejemplo, si tú tienes un subrayador amarillo, pues digas, esto es idea fundamental y me lo voy a llevar a la parte donde tengo que destacar la segunda parte del punto. ¿Eh? Donde tengo que destacar las ideas fundamentales. ¿Vale? Entonces, en ideas fundamentales, pues tú vas contando cuáles son lo que está diciendo el texto. ¿Vale? Incluso se podría coger alguna parte y se podría entrecomillar una técnica muy buena si vais a hacer eso. ¿Vale? Si vais a coger de aquí a aquí, esta idea es fundamental. Y vais a citar literalmente. Pues para eso, un truquito muy bueno. ¿Vale? Al principio de todo, antes de hacer nada, empezar a rayar y todo esto, vais a poner en el lateral izquierdo y lo vais a enumerar las líneas. ¿Vale? Entonces, esto tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas el primer párrafo. La siete sería a partir del segundo, ocho, nueve, diez, once y doce. ¿Para qué? Para que cuando vayáis a hacer la cita, concretamente, digáis, la cita está, es esta, aquí se dice esto, dos puntos. Dos, abres comillas, copias el texto literal, cierras comillas y entre paréntesis líneas de las siete a las ocho, por ejemplo. Y luego sigues aplicando. Así sería. ¿Vale? Y eso queda muy bien, queda muy profesional. Sí, sí, bueno, estás dando aquí unas claves de diez, ¿eh? A eso me hubo venido. Ahí estamos, ahí estamos. Eso me hubo venido. Muy bien. Entonces, eso es muy profesional, queda muy limpio y se nota que sabes de a lo que vas, ¿vale? Porque todo esto va por comparación. Ya hablaremos luego del tema de las correcciones, ¿no? Después, vemos en el último punto que te dicen tres puntos. ¿Por qué? Porque me tienes que contar la restauración borbónica, cánovas del castillo y el turno de partidos. Y esto ya es teoría por ahí dura. Ya nos olvidamos del texto. Y como hemos estado trabajando el siglo XIX, pues nos tenemos que ir a el punto donde esto se nos cuenta. ¿Vale? ¿Cuál es el punto? Pues mira, el 7.1. La restauración borbónica, cánovas del castillo y el turno de partidos. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que contar? Lo último que viene en ese punto, la constitución de 1876. Eso ya no hay que contarlo. ¿Vale? Entonces, lo que les diría yo a todos los estudiantes es que tengan claro siempre qué se les está preguntando. Que se les va a preguntar una parte del epígrafe, no todo el epígrafe. ¿Por qué? Porque si vais a contar todo el epígrafe, no caben las 50 líneas que os piden de espacio. Claro, porque el espacio está contado, claro. Claro, el espacio en este examen son dos cuartillas. Es que son cuatro caras. Es que no tenéis más espacio. Para todo el examen. ¿Vale? Entonces, aquí son 50 líneas. 50 líneas los tres ejercicios del texto o tema. ¿Vale? Entonces, no hay más. ¿De acuerdo? Y como no hay más, uno tiene que saber lo que está contestando. Si uno contesta de más, le va a quedar mal el texto. Le va a quedar mal el ejercicio porque, sobre todo el punto 3. El punto 3 que es el de los tres puntos. Es el que hay que ir a por él. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante tener claro qué nos están pidiendo. De dónde a dónde tenemos que contar. Porque si no, es que nos vamos a quedar sin espacio. Nos vamos a poner nerviosos. Vamos a intentar resumir lo que ya no se puede resumir más. Y vamos a perder el tiempo. Igual hasta no nos da tiempo a terminar el examen correctamente. Entonces, eso muy claro. ¿Vale? O sea, hay que saberse bien los epígrafes. Y hay que saberse, hay que saber entender qué nos están pidiendo. De aquí a aquí. Y ya. Eso es. Además que es que el espacio y el tiempo en este examen está muy acotado. Y tener claro qué vas a poner es lo fundamental. Porque además estamos diciendo que los cuatro puntos son de los epígrafes cortos. Que es lo que hay que llevar seguro sí o sí. Y luego otros tres puntos simplemente del apartado 3 del análisis del texto. Que ya tenemos prácticamente todo el examen hecho. Pero claro, es eso. Hay el espacio. Y el no liarse a quizás enrollarse demasiado con algunas cosas que ya no te van a aportar nada. Que eso quizás va a complicar. Claro. Es que hay un momento en el examen, y ya lo veremos también, en el que tienes más que perder que ganar. Porque ya todo lo que tenías para ganar ya lo has hecho, pues por lo menos no lo estropees. ¿Vale? Entonces tienes que saber medirte ahí. ¿Vale? Entonces, si os parece, pues vamos a ver también algún ejercicio de comentario de imagen. Venga, vamos a ver. Que esto ya pues con vuestros profesores, ¿no? Es como se hace. Vamos a seguir aquí. Como notaba... Voy a contar mi experiencia personal para que vean cómo he venido trabajando yo todo esto. Yo, por ejemplo, los epígrafes cortos, desde el principio, ¿eh? Desde el principio del curso, lo que hacía siempre era... Decidía una sesión a la semana, ¿vale? Que en este caso, pues, eran los miércoles a primera hora. Normalmente elegía un día a primera hora. Porque era el que mejor venía, estaba más fresca la gente, podía hacerlo mejor. Y en ese... Era un trabajo de 20 minutos con cronómetro mío. ¿Vale? Yo les ponía el cronómetro. Entonces, les ponía un epígrafo en la pizarra. Podían utilizar sus apuntes para, a partir de ahí, hacer el epígrafe que les había dicho, ¿vale? Y de esa manera, yo comprobaba la calidad de sus epígrafes. ¿De acuerdo? Les ponía una nota y les decía, no, esto está mal. O esto hay que corregirlo. O esto le tienes que dar una vuelta. O esto, por lo mejor, así. Y de esa manera, se corregían los epígrafes también. Bien, eso eran todas las semanas, todos los miércoles a primera hora. Así, durante todo el año. Cuando terminábamos con epígrafes cortos, pues, nos empezamos a meter con comentarios de imagen. Después, nos metimos también con comentarios de texto. Los fuimos combinando. Entonces, porque había que darle una vuelta a todo de manera constante. Los epígrafes cortos es una cosa que no se puede dejar de ver cuando uno, por ejemplo, ha llegado ya al siglo XIX, ahora que los estudiantes están con la restauración, no se pueden dejar de ver los epígrafes cortos. Hay que seguir haciendo exámenes de epígrafes cortos, porque si no, cuando lleguemos a junio, se nos han olvidado los epígrafes cortos. Y eso no puede ser, porque son la base de nuestra nota, como hemos dicho. ¿Vale? Cuatro puntos. Claro. Entonces, como os decía, fijaos, os puedo contar una anécdota. Me acuerdo de una vez que hubo una chica de clase que llegó un poco tarde, pues, yo qué sé, llegó como cinco minutos tarde a la clase y vio a sus compañeros que estaban haciendo el examen de epígrafes. Pero si llegas tarde, pues, ese tiempo que has perdido para ti, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la cosa que ella vio a todo el mundo ahí haciendo el examen? Y dijo, anda, que es miércoles. O sea, tenía tan integrado que los miércoles a primera hora se hacía examen de epígrafes o de ejercicio de comentario de imagen o de lo que fuera, que cayó en ese momento. Y digo, anda, que toca esto hoy. La constancia es la llave que tienes que tener para poder pasar esto con la máxima nota, claro. Claro, es trabajo diario. Trabajo muy constante, muy machacar, muy de repetir, de volver a dar una vuelta. Así funciona esto, ¿vale? Para que se nos quede bien. Entonces, con respecto al comentario de imagen. Pues comentario de imagen, también, no os he dicho, podía ser un mapa también, ¿vale? Como el que estamos viendo ahí. Entonces, lo mismo siempre. O sea, se parte de una imagen, pues para hacer una interpretación de la imagen y después, asimismo, para contar un punto. O contar, en este caso, si era un punto de los epígrafes cortos, ¿vale? O podemos ver más ejemplos que hay por aquí. Podemos bajar, ¿vale? Este era, como estamos viendo, pues aquí, por ejemplo, os pueden poner un cuadro. Un cuadro de tipo histórico, ¿vale? Entonces, os pueden poner este cuadro, ¿vale? Pues para hablaros de las coronas de recesimiento que tenéis ahí puesta, ¿vale? Y os pueden estar, para hablaros de la época visigoda, sin ningún tipo de problema. O sea, que si os pusieran un cuadro histórico, pues eso hay que relacionarlo con el momento que está representando y después vincularlo al epígrafe que os quieren señalar, ¿vale? Entonces, eso funciona así. Entonces, yo creo que hasta ahí está bastante claro. Bueno, si te parece, pues podemos pasar al comentario de texto. Vamos allá. O puedes ver los otros ejemplos que hay también para aprovecharlos, ¿no? Aquí tenemos... Un mapa, ¿vale? Pues un mapa, lo interesante es señalar los elementos que hay. Sobre todo, cuando os venga un mapa, en vuestro caso, no os van a hacer ninguna ponenta. Como esto no es una posición, pues la leyenda viene bien clara, se pueden leer todos los elementos, no hay nada borrado ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues aprovechaos de la leyenda. Aprovechaos de la leyenda para interpretar el mapa, ¿vale? Y decir, pues las flechas rojas significan no sé qué y seguís lo que dice la flecha roja. La zona amarilla significa esto. La zona verde significa esto. Y de esa manera, pues, vais contando de lo que va tratando el mapa. O sea, que aprovechaos, por favor, de la leyenda para sacarle partido cuando tengáis un mapa histórico, ¿vale? Eso es. Y luego tenemos por aquí otra imagen. Y después, ¿había otra imagen? Vale, pues la mezquita de Córdoba. Pues, evidentemente, los que estéis en ciencias, pues lo tenéis un point-in más complicado, aunque hay que saber que esto es la mezquita de Córdoba. No es como, por ejemplo, la gente de Humanidades, que además tiene Historia del Arte, pues que esto le parecerá muchísimo más fácil, ¿no? Claro. Pero bueno, ya... O sea, pero esto ya es cultura general, ¿no? Entonces, como es tan básica, pues hay que saber lo que uno está viendo y por relacionarlo, como os he dicho, con el epígrafe que nos está pidiendo. Aprovechamos ahí desde este canal para recomendar la visita, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Tenéis que ir. Tenéis que ir. Maravilloso. Por mucho que la entrada al final se lo quede la Iglesia Católica, ¿vale? Pero tenéis que ir porque es patrimonio mundial. Eso es. Y es que os va a encantar. Bueno, pues seguimos entonces. Me has dicho el comentario de texto. Vale. Sí, vamos a... Un poquito aquí. Mira, tenemos el de Ross de Berenguer, que lo tenemos aquí ya. Ahí tenemos. Vale. Eso es. Entonces, con esto pasa igual. Con el tema de los comentarios de texto, el problema está en que no hay, por así decir, un libro en el que te diga... Todos son... Estos son los comentarios de texto que tienen que ver los estudiantes, ¿no? Los profesores, pues vamos cogiendo los que pensamos que son más importantes, los que sabemos que han caído otros años, los vamos incluyendo. Bueno, trabajamos todos los comentarios de texto que podemos. Si vienen comentarios de texto en el libro, pues tiramos de ellos también y así nos lo vamos montando. Pero esto es trabajo propio de los profesores de Historia de España, ¿no? Entonces, ¿puede pasar que os pongan un comentario de texto de un texto que no habéis visto en clase? Puede pasar. Es una desgracia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de hacer comentarios de texto se supone que estáis preparados para poder acometerlos sin problemas. Es decir, que sabéis y tenemos la suficiente madurez para poder afrontar el contenido, entendemos lo que se dice ahí, podemos relacionar ese texto con materia que hemos visto en clase y que luego, como os he dicho, lo gordo de este ejercicio no es tanto la interpretación y la lectura del texto, que a mí sí que me parece importante, ¿vale? Pero eso al final es punto y medio entre los dos primeros apartados del ejercicio, como saberse el epígrafe concreto de lo que estamos tratando, ¿vale? Entonces, eso para mí es todavía más importante. Entonces, en el ejercicio de comentario de texto del error Berenguer, pues evidentemente tiene que ver con... Vamos a verlo exactamente. Vale, voy a... En tanto 3, responda a la siguiente cuestión. El final del reinado de Alfonso XIII. Aquí lo tenemos. Vale. Entonces, en el final del reinado de Alfonso XIII, que eso lo vais a ver dentro de no mucho, ¿vale? Pues nos vamos a encontrar con Alfonso XIII, la crisis del sistema político, los partidos dinásticos, ¿vale? Pues ahí es donde lo vais a encontrar, ¿vale? Entonces, en el primer punto del bloque 9. Bueno, entonces, ahí es donde estaría la cuestión. Hay que saber encuadrarlo y hay que saber luego tirar de ejercicio y ya está, ¿vale? Eso es. Entonces, ¿hasta aquí bien? Sí, bueno, no tenemos nada más. Bueno, no soy Ross diciendo... Bueno, aquí que es una visita imprescindible a la mezquilla de Córdoba. Y de momento, pues lo estás dejando muy clarinete porque, bueno, hemos tenido algunas dudillas al principio, pero ya no. O sea que... Vale. Pues vamos con el plato fuerte. Distribución del espacio. ¿Vale? Esto es algo que yo hice para mis alumnos de segundo de bachillerato. Ahora lo veremos un poquito mejor. A ver. Entonces, esto es cómo debería quedar vuestro ejercicio visualmente, ¿vale? Entonces, si tenéis la letra muy grande, pues ya la vais haciendo más pequeña porque el espacio es el espacio y se ha acabado. Entonces, ya lo siento, pero tenéis que apretar un poquito más la letra siempre que sea clara. Si es ilegible, pues el profesor que os corrija hará el esfuerzo, pero teniendo en cuenta que un profesor que hace la EBAU y corrige la EBAU, que son normalmente profesores de instituto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Corrige 200 exámenes. Si el vuestro tiene mala letra, pues cuenta. Lo siento, pero la letra importa. Además que es así. Siempre hay que recordar que los profesores que van a corregir el examen que ellos hagan no son los profesores que le han dado clase. Muchas veces, pues tampoco los conocen. Muchas veces, si no se explican bien, tampoco tiene por qué esa persona entender qué es lo que quiere decir, ¿no? Con esa frase en concreto, con lo que quiera llegar a transmitir. Que muchas veces, pues siendo profesores suyos, a lo mejor sí que ya conociendo a ese alumno y tal, más o menos sabes qué quiere decir, pero si no te explicas bien, desde luego, para un profesor que no ha sido el tuyo y que además tiene que corregir esa cantidad brutal de exámenes, pues también marca mucho, ¿no? El no saber expresarse o quizá pues no tener una letra lo suficientemente elegible. Hago un apunte, además. Los acentos que son mutantes, porque ni son acento ni son puntuación. Que de eso hay mucho, ¿eh? De eso hay mucho, hay que intentar evitar eso. Te matisle, te matisle gorda, ¿eh? Eso es, eso es. Entonces, por cierto, 200 exámenes, estos días para corregirlos. A ver, a ver si me sale bien. Cuatro días, quería decir, ¿vale? Cuatro días contados, ¿vale? Cuatro días, 200 exámenes. Eso es la vida del profesor que os va a corregir, ¿vale? Bueno, ¿qué quiere decir? Que ya se lo podéis poner bonito. Porque si no, no quiere decir que vaya a pasar de vosotros, que lo vaya a leer por encima, que... No, no estoy diciendo eso. Pero todo cuento. Eso es. Entonces, es muy importante la presentación. Que no haya tachones, que no sea una guarrería. Los márgenes, ¿veis que he dejado márgenes en el modelo? Hay que dejar márgenes, ¿vale? No puede estar eso amantonado. Entonces, os voy a... Vamos a verlo un poquito con detalle. Vamos a acercarnos un poquito a la hoja. A ver. Y vais a ver en la parte de arriba, ¿veis? Cuestión 1. Esto sería una epígrafe corto, 15 líneas. 15 líneas en vuestro folio ocupan lo que estáis viendo ahora mismo, ¿vale? No son más. ¿Vale? No podéis extenderos más. 15 líneas. Dependientemente de cómo sea vuestra letra. ¿La mitad del folio? Exacto. Aquí lo tenemos. Ahí. ¿Vale? 15 líneas. Ya está. Eso es primer epígrafe. Si vuestros epígrafes cortos no son de 15 líneas, ya los vais recortando. Todo se ha dicho. ¿Vale? Porque hay epígrafes que cuesta más. ¿Vale? Entonces, si vuestros epígrafes cortos no están diseñados para ese espacio, estáis empezando a tener un problema. ¿Vale? Lo siento por decirlo así, pero es así. Entonces, la segunda cuestión es exactamente igual. ¿Vale? Después, vamos para abajo. La tercera cuestión y la cuarta, como vais a ver, exactamente igual. Es decir, que en un folio van los cuatro epígrafes por las dos caras. ¿Vale? Así funciona esto. No hay más. ¿De acuerdo? O sea, si estáis escribiendo alguna cuestión de los epígrafes en el segundo folio, ya la estáis empezando a pifiar. ¿Vale? Es un buen indicador, ¿eh? Sí, claro. Es que tienen que pensar así. ¿Vale? Entonces, las epígrafes cortos en el primer folio se acabó y ya está. Y si no os cabe, no os cupo. Es que no podéis echarle más letra aquí porque no os va a caber. Porque vais a descompensar otro ejercicio. Entonces, yo lo haría así. Y además, yo, como os he dicho, haría primero los epígrafes. Aunque no tenéis obligación de seguir el orden. Pero yo haría primero los epígrafes para ganar esos cuatro puntos. En las dos caras de folio y a tirar. En tiempos, no os puede ocupar más de una hora hacer esto. ¿Tenéis dos? No os puede ocupar más de una hora. Esa sí es la fría. ¿Vale? Después, vamos al siguiente. Aquí tenemos. Comentario de texto. Aquí. Comentario de texto. Vamos a acercarnos. Comentario de texto o tema. ¿Vale? Pues vamos a ver que nos va a decir que aquí nos vamos a las 50 líneas. ¿Vale? 50 líneas para los tres ejercicios que hemos dicho. Acordaos. ¿Vale? Entonces, 50 líneas ¿qué ocupa? Ocupa una cara y vamos a la siguiente. Una cara entera y la mitad del otro. ¿Vale? Entonces, folio y medio. Eso es el ejercicio de el tema o comentario de texto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenéis que meter, hacer el comentario de texto, resumir ideas principales y tenéis que contar un epigrafo entero. ¿Vale? De los largos. Entonces, ahí va. ¿De acuerdo? Tiene que quedaros así. Y el último, yo los he puesto en el orden en el que yo lo haría. Recordad eso, aunque os ponga después el de comentario de imagen en medio como segundo ejercicio. Yo esto lo he diseñado con cómo lo haría yo. ¿Para qué? Para ganar primero los cuatro puntos. Para después ganar los otros cuatro y medio. Ya estoy en ocho y medio. Y luego para rematar con el punto y medio, que es el último ejercicio que vamos a ver, vamos a agrandar. Que son estas 15 líneas. ¿Vale? Que es lo que nos queda. De comentario de imagen. ¿Vale? Lo que hemos visto. Y eso lo tiene, para mí, debería ser nuestro último ejercicio. Así de claro. Una primera parte para definir qué tipo de fuente es, qué imagen estamos viendo, más o menos decir en qué fecha estamos hablando, contexto histórico del que estamos hablando y tal. Y después, en la parte de abajo, como nos lo van a relacionar con parte de un epígrafe largo, contar eso. ¿Vale? Eso es lo que llevaría ahí. Entonces, ¿les ha quedado claro más o menos la distribución espacial? ¿De cómo tiene que quedar esto estéticamente? Sí, bueno, aquí no tenemos más dudas. Además, he abierto el chat para los que ya llevarán 10 minutos y que pudieran hacer todas sus preguntas y demás. Y no, de momento, yo creo que la verdad es que nos estás trayendo material de primera porque entre que se ve cómo tienes que hacer la distribución espacial de lo que estás haciendo en ese examen y luego todo lo que nos has comentado al principio de ir a asegurar los puntos con los epígrafes cortos y luego el comentario de imagen y texto. La verdad es que yo creo que más claro el agua. Vale, pues vamos por último lugar con lo que hemos llamado las... Y que no estamos en horario infantil ya creo, ¿no? No. Las cagadas. ¿Vale? Entonces esto yo creo que va a quedar bastante claro. Vale, este es el punto de vista del profesor, ¿vale? Y son tipos de cagadas en un examen. ¿Qué quiero decir con esto? Vuestro examen está dentro de un grupo, ¿vale? Entonces, aunque un profesor que os va a corregir el examen pues tiene una rúbrica. Una rúbrica es un documento que dice que tiene que poner para contestar bien cada pregunta, ¿vale? Para contestar esta pregunta tiene que aparecer esto, 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 esto y esto. Y si tiene esto, vale tanto. Y si no tiene esto, vale cuánto y funciona así, ¿vale? Por mucho que se quiera utilizar una rúbrica, una persona que corrige 200 exámenes, siempre hay un elemento ahí y todo el mundo que es profesor lo sabe, que es que lo que tú vas leyendo, vas leyendo un examen, vas leyendo otro y siempre existe, aunque uno no quiera, porque es humano, ¿de acuerdo? Existe el tema de la comparación, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque inevitablemente, pues comparamos el de antes, el de después, así. Cuantos más exámenes haya, más efecto comparación existe, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que está ahí. ¿Por qué os digo el tema de la comparación? Bueno, porque os van a comparar para lo bueno y para lo malo. Entonces, lo bueno hay que dejarlo, lo malo hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque que no seáis vosotros los que la piquéis. Porque ya habrá alguien que lo haga por vosotros, ¿vale? Entonces, de eso también os tenéis que beneficiar, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nunca arriesguéis en un examen de historia. No se arriesga. Ya sé que suena muy conservador, pero funciona así el tema, ¿vale? Es decir, si no sabéis algo, no sabéis algo. No inventéis. Si inventáis, tenéis un 100% de posibilidades de fastidiarla, ¿vale? Dependiendo de cómo sea, cómo lo fastidiéis, pues ahora veremos las cosas que pasan. Pero si no lo sabéis, no lo sabéis. Si no estáis seguros con una fecha, aseguraos de jugar con partes del siglo. O de décadas o de lo que sea. Con los cuartos. Con los cuartos, por eso. Comparticiones, ¿vale? Trabajamos con particiones. Si no sabemos exactamente el nombre de un rey, ¿vale? Pues no pongáis el nombre del rey, ¿vale? O sea, no digáis que el rey de las navas de Tolosa, yo que sé, era Alfonso X de Portugal. Y empezáis ahí a mezclar nombres y cosas. O sea, yo para esto siempre utilizo una frase que es muy buena. Que dice que Messi era un astrónomo genovés que inventó la teoría de la relatividad. Está todo mal. O sea, sintácticamente es perfecto, ¿vale? No puede, no tiene pega esa frase, pero está todo mal. ¿Vale? Entonces, si estáis mezclando reyes con reinos diferentes, el número de reyes es importante porque con el mismo nombre te puedes encontrar a gente diferente en diferentes reinos y en diferentes sitios. Esto para historia medieval o para historia moderna puede ser una aliada importante, ¿vale? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que cuidarlas mucho. En todo ejercicio de historia, cuando lo trabajéis, tiene que haber una referencia temporal y tiene que haber una referencia geográfica, ¿vale? Con el tema de la geografía tened mucho cuidado por las faltas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenéis que saber una serie de reglas. Entonces, por ejemplo, cuestiones como, ¿qué os diría yo? La península ibérica, pues península ibérica se escribe en las dos con minúscula, ¿vale? Pues tenéis que saber ese tipo de detalles. O sea, tenéis que saber, por ejemplo, cuando estéis en la parte de prehistoria, cómo funciona, yo que sé, el homo antecesor, ¿vale? Pues tenéis que saber que el género va en minúscula y el nombre de la especie va en mayúscula. Ese tipo de cosas que os pueden calzar una... Al revés, al revés. Al revés. Género mayúscula, que esto sí me lo sé yo. Género mayúscula y especie minúscula. Y especie minúscula, sí. Vale. Pues fijaos, ¿eh? Fijaos que hasta dónde quila. Entonces, es un problema. Para este tipo de cosas hay que saber reglas, ¿vale? Y para que luego, falta de ortografía tontas, no te hagan perder mucha puntuación, ¿vale? Más allá de tildes y este tipo de cosas, ¿qué pasa? ¿Vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ortografía, con presentación del examen. Hay que tener muchísimo cuidado con la cuestión de los tildes y, sobre todo, que lo que digamos no solamente tiene que tener sentido, sino que tiene que ser correcto, con rigor. Ahora vamos a ver el tipo de cagadas, perdón, que podéis tener en un examen, ¿no? Vamos con la primera vez. Vamos a ver algún ejemplo. Venga. Estos son reacciones de lo que pensaría el profesor que se está corrigiendo, ¿vale? Del estilo, esto no te lo crees ni tú. ¿Vale? El esto no te lo crees ni tú es esa vez que tú no te lo sabes, ¿vale? Y estás escribiendo una cosa que te suena muy bien, que te parece de maravilla. Venga, voy a, lo que dicen los modernos, voy a tirarme un triple, ¿no? ¿Vale? Pues sale mal. Pues sale mal. Entonces esto es, no te lo crees ni tú. ¿Vale? Y además que se te nota que has improvisado. Y aquí no se puede improvisar como hemos dicho. ¿Vale? Entonces esto no funciona. ¿Vale? Muy bien. Vamos con la siguiente. Vamos a ver el siguiente. A ver, aquí tenemos la cagada tipo, si lo veo no lo creo. Vale, si lo veo no lo creo, es error garrafal que dices, pero ¿cómo ha podido decir eso? ¿Vale? Yo me acuerdo en un epígrafe de la cultura islámica, aportaciones de la cultura islámica hispano-musulmana a la cultura española. ¿Vale? Entonces aquí, pues que había que hablar, pues de Abulcasis y la medicina, cirugía concretamente, de la utilización del número árabe, ¿vale? De introducción, pues ese tipo de cuestiones. O por ejemplo, pues todas las traducciones de los textos clásicos griegos que llegaron a la península a través de la lengua árabe. Aportaciones a nivel estético como el arte hispano-musulmán con la arquitectura. Me vino uno y me puso que habían inventado también la guitarra española. ¿Vale? Y se quedaron tan altos. ¿Vale? Y claro, pues es que es muy duro, ¿eh? Hay cosas muy duras. O yo que sé, a mí me acuerdo que me pusieron que el tesoro de Guarrazar con la corona de Recesvinto, eso era un incensario. ¿Vale? Como si fuera el botafumeiro de la catedral de Santiago de Compostela. ¿Me entendéis, no? O sea, son cosas muy duras. Pues eso es un si lo veo no lo creo. Ok. O sea, errores groseros. Quiero que nos queda uno más, dos más. ¿Puede ser? Dos más. Venga, pues vamos con la siguiente. Cada tipo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Vale, el que he hecho yo para merecer esto es el que se inventa el ejemplo. ¿Vale? O sea, el que coge y dice, no tengo ni idea de lo que estoy escribiendo. Y que empieza ahí a escribir, 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 escribir. Un texto larguísimo, pero que no tiene ningún sentido. Y encima que tiene falta de autografía. Entonces, si eso no lo hagáis. Es que no sale a cuenta. Quedáis muy mal. Quedáis muy mal. Condicionáis la lectura del profesor. Lo que ya habríais conseguido se devalúa. A partir de ese momento, pues ya el profesor no os va a evaluar bien. O sea, ¿os pueden evaluar negativamente si tenéis errores de este estilo? Pues evidentemente que sí. Claro que sí. Porque es que esto es lo que no hay que cometer. ¿Vale? Entonces, actitudes de me lo invento. Actitudes de voy a ver si cuela. No, perdona. Es que no cuela. No cuela. ¿Vale? Por mucho que el profesor en la universidad, vamos, del corrector de la EBAO, se lea 200 exámenes. Es que leerá eso. Pues posiblemente se va a partir de risa. Pues pondrá un cero y a tirar. Y punto. Y condicionará la visión sobre los siguientes ejercicios. Claro, porque aquí me surge a mí la duda. Por ejemplo, si como estábamos comentando antes, uno va a asegurar esos cuatro puntos con los epígrafes cortos. Pero luego en el comentario de texto, en la parte de tres puntos, pues te lo inventas todo. Eso podría afectar negativamente a lo que has hecho anteriormente, claro. Igual ya no, porque esa parte ya está cerrada. Depende del orden del examen, ojo. Claro. Imagínate que pones lo primero, el comentario de texto, ¿vale? Esa parte que te estás inventando. Que te estás inventando, eso es. Y después tienes los epígrafes, que los tienes estupendamente bien, pero ya no te están mirando igual. Ya no es lo mismo. Entonces, por eso los epígrafes van al principio. Porque como sabemos que están bien, y hay que ganar esos cuatro puntos, por mucho que la quieras fastidiar luego, ya esos cuatro puntos ya son tuyos. Eso es. Eso es. Y además que ha estado más acotado, es más fácil. Por eso lo que comentabas antes de llevar el orden que proponías en el esquema. Este que hemos visto aquí ahora. Claro. Eso es. Y después, en un lugar. A ver, que nos queda cagada tipo, adiós mundo cruel. Vale, ya esto es de suicidas. Vale, esto ya... Cuando pienses ya que te están vacilando. Vale, cuando... Y qué piensas, qué está haciendo esta persona aquí que está tirando literalmente su tiempo a la basura escribiéndome a mí este mamotreto, ¿no? Entonces, de coger y tanchar las hojas de abajo arriba. Y se acabó, ¿vale? Entonces, por eso os digo, todos los años hay gente que comete errores. Es normal cometer errores, ¿vale? Pero hay errores y disparates. Que hay que evitar los disparates. ¿Vale? ¿Se pueden evitar los disparates? Sí. Siendo conscientes de en qué situaciones uno puede cometer un disparate. ¿En qué situaciones puede cometer uno un disparate? ¿Cuándo voy a ver si cuela? ¿Cuándo me lo invento? ¿Cuándo escribo por escribir? ¿Vale? Esas son actitudes al final del estudiante. Eso lo podemos controlar. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para reaccionar ante eso? Porque, bueno, primero ir bien preparados y después mucha honestidad. ¿No nos sabemos algo? Pues no nos sabemos. Ya está. Es que no pasa nada. Y trabajar con eso. No hay que ponerse nervioso. Si vemos que nuestro examen está para un 7 porque no nos da para más, pues está para un 7 o está para un 8 y se ha acabado. Y no hay que dramatizar y no hay que ir a arriesgar para ver si rasco porque al final es que conseguimos el efecto contrario. Entonces, no perder lo que hemos ganado. Creo que es lo mejor que podemos trasladar, ¿no? Y dejar que los demás la fastidien ya. ¿Vale? Que de eso siempre hay. Hay gente que estudia menos que nosotros. Gente que va menos preparado que nosotros. Gente que va a jugársela y a lanzar ese triple porque lo tiene como algo habitual. Y que va a pagar las consecuencias. Pues simplemente no estar en ese grupo. Porque nuestro examen destacará todavía más. Eso es. Eso es. Pues con los consejos que nos has dado. Empezando por la preparación de los epígrafes. Siguiendo por cómo abordar los tipos de ejercicio. Luego hemos visto cómo estructurar el examen mismo. Y por último, pues evitar esta clase de errores. Que más que errores, comentas que son disparates. ¿No? Debido a que son ya fuera de nivel. Fuera de gama. Como quien dice. Y pues la verdad es que con estos consejos que nos has traído. Yo espero que, no sé. Que sirva de ayuda. Y sobre todo, si hay alguien que tenga alguna preguntilla aquí. Antes de que nos vayamos. Yo voy a volver aquí a que estemos aquí los dos. Pues nada, pues sois libres de hacerlo. Bueno, sobre todo, muchas gracias Manuel por acercarte aquí. Tengo que comentar que al principio me he dado cuenta de que tenía aquí un error de audio. Es posible que se... Antes de empezar con todo el meollo que hemos visto. Ya con el grueso. Puede ser que se escuchara un poquillo mal. Porque bueno, esto es un canal amateur. Hoy es la primera que hago así de videoconferencia y demás. Pero bueno, algo se escucharía, ¿vale? No obstante, llego a lo aviso. Esto va a estar un tiempo colgando en Twitch y después lo voy a poner en YouTube. Con lo cual, si veo que se oye mal el principita, pues cortaré lo que es esa parte. Y dejaré todo el meollo interesante que nos ha traído aquí. Eso es. Una última cuestión que igual a Carlos le interesa. Lo que nos estaba comentando. Vamos a ver. De cara a cómo plantear esto si seguimos con modelo pandémico, ¿no? Yo lo que recomiendo es, para daros a vosotros libertad para elegir. Porque claro, si hay libertad para elegir un ejercicio del A, otro del B y así, ¿vale? Vais a tener libertad para elegir si lo lleváis todo bien. Si no lo lleváis todo bien, vais a estar presionados a elegir cosas de lo menos malo. ¿Vale? En vez de ser lo más bueno, vais a elegir lo menos malo. Y os va a salir peor. Entonces, lo siento mucho, pero hay que llevarlo todo. O sea, si queremos perseguir esa nota buena, para asegurar esa nota buena, hay que llevarlo todo. Salvo lo que hemos dicho al principio, que sí queda un poco más de juego lo de los epigrafes cortos. Salvo eso, siglo XIX y siglo XX, lo siento en el alma, pero hay que llevarlo todo. Eso es. Eso es. De hecho, es la pregunta que me hacían esta mañana. Pero bueno, entonces, y ya, porque a lo mejor podemos caer en esta falacia de decir, bueno, pues como se puede elegir, al final habrá algo que yo pueda dejar de lado. Por eso de, no sé, de ir a jugármela además, pero tanto en historia, como bien nos has comentado, como en otras asignaturas, como la que manejo yo, biología, por ejemplo, no es para nada una buena idea. Sobre todo porque en historia, por todo lo que nos comentas, y en biología básicamente porque las preguntas relacionan conceptos de absolutamente todo el temario. Aunque sean más específicas de una parte en concreto, siempre tienen alguna cosa, algún apartado en el cual tienes que explicar conceptos de temario. De, por ejemplo, pues yo que sé, una de inmunología, pues tienes que explicar algo de bioquímica. Es decir, está tan interrelacionado que como te dejes una parte, no vas a ser capaz de hacerlo bien. Es decir, de... Claro, claro. Claro. Es que aquí la tentación es la siguiente. Y yo la entiendo, eh. Es humano, eh. Claro. Es decir, vale, o me estudio todo el siglo XIX o me estudio todo el siglo XX. Esa es la tentación, ¿vale? No es buena idea. Claro. ¿Vale? Y después una cosa que se me... Claro, perdón, Manuel, como bien hemos visto, como bien has dicho, si te preguntan por el siglo XIX en un lado, te van a preguntar por el XX en el otro. No, no, y quiero decir que tú puedes un poco, tal y como está ahora con el examen pandémico este, tú puedes trampear y decir, ah, bueno, pues me hago la imagen y el texto, una del siglo XIX. Si voy al siglo XIX, me cojo de una opción la imagen y de otra el texto. Y ya cruzo siglo XIX, ¿no? Pero aún así, es que yo creo que estás perdiendo libertad para elegir. Y vas a estar mucho más tensionado si vas solo con uno de los dos siglos. Creo yo, eh. Entonces, por eso creo que no es buena idea. Eso es, eso es. Pues, bueno, ya fíjate, hemos estado casi, bueno, yo creo que 70 minutos aquí metiendo la candela. Y desde luego, yo creo que es impagable lo que nos has ofrecido hoy. Y sobre todo para... Y que no quiero que se me olvide. Tema de lenguaje que tenéis que utilizar con mucho, 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 mucho cuidado, ¿vale? Por ejemplo, del tema del franquismo de la guerra civil, ¿vale? Guerra civil, vamos a decir concretamente, ¿vale? Dependiendo de quién os dé clase, ¿vale? Pues podrá utilizar, por ejemplo, el término para referirse a quién da el golpe de estado, pues se puede referir a ellos como los nacionales, se puede referir a ellos como... Los puede llamar golpistas o pueden utilizar diferentes adjetivos, ¿vale? Entonces, eh... Quiero decir, es difícil, es difícil. Desde el punto de vista puramente historiográfico, ¿vale? Pues tú puedes coger el término nacional y puedes justificarlo porque es históricamente el término que utilizó ese bando, ¿vale? Estaría justificado por ahí. Es un poco absurdo, ¿no? Porque los otros no eran saharauis precisamente, ¿no? O no eran serbocroatas. O sea, nacionales al final en una guerra civil son todos, por desgracia, ¿no? Entonces, pues hay que ver, por ejemplo, yo que sé, yo no utilizaría terminología azul-rojo, porque es como muy extremo, muy simplificado y, no sé, queda mal, ¿no? La terminología republicano... Después, también, pues perdón, cuando estamos hablando del golpe de estado, pues se podría referir gente al alzamiento, ¿vale? Pues siguiendo la nomenclatura franquista, ¿no? Entonces, en estos casos, porque son muy peleagudos, pues conviene ir mezclando términos, porque si utilizamos solamente un tipo de lenguaje, o sea, dependiendo de las diferentes escuelas historiográficas que han tratado el asunto, tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo quien está analizando, por ejemplo, la guerra civil, desde un punto de vista, pues más, os diría, conservador, ¿vale? Que, pues por razones históricas, pues sí que va a tirar más del término nacional, pero desde un punto de vista, pues menos conservador, pues ese término no lo vais a ver, ¿vale? Entonces, si vais mezclando un poco los términos, pues para que vean que tenéis un punto de vista más o menos objetivo, que no tiráis ni para un lado ni para otro, eso se valora más, ¿eh? Porque depende de quién os corrija también, pues lo va a ver positivo o negativo según lo que le pongáis. Entonces, con ese tipo de detalles hay que ser muy cuidadoso. Muy cuidadoso también, por ejemplo, también es el caso del golpe de estado de tejero, ¿vale? El golpe de estado de tejero es muy controvertido. Hoy en día la versión oficial sigue predominando, aunque haya muchos elementos a nivel historiográfico que la están empezando a poner en duda, pero eso, como no ha llegado a las aulas, pues no lo tenemos que tener en cuenta, aunque seguramente vuestros profesores os lo cuenten en clase, porque es así. Pero hoy en día, pues, aunque ya os digo, hay elementos de dudas, pues hay que seguir con la historia oficial que sitúa al rey de mérito como el héroe nacional. Entonces, pues, aunque podamos pensar o ponerlo en duda, o tener elementos o evidencias que nos dicen lo contrario casi, pues hay que seguir por ahí porque es lo que viene en los libros de texto, lo que se espera que pongamos ahí y porque al final la transición entra siempre y, o yo qué sé, cuestiones muy peleagudas, por ejemplo, con el gobierno de Felipe González y la trama, o sea, yo qué sé, estamos hablando de cosas como Mocatán de Turbias, de nuestro pasado muy reciente y que todavía no están como situadas bien en un eje, ¿no? Entonces, esos temas que son peleagudos hay que tener extremo cuidado. Eso es, cuanto más cercano a nuestros días hay que ser más cuidadosos. Eso es, básicamente, por... Sobre todo que vuestro comentario no parezca una soflama, que no parezca propaganda política, que vuestro ideario quede fuera del examen. Eso. Ser muy profesional, lo que es esto, ¿no?, de aprobar un examen de Historia de España en EBAO y ya está, ¿no? Porque ya bastantes cosas quizás tienen por las que preocuparse, en plan, pues, todo esto que se tiene que estudiar y demás y de organizar, como ya para encima eso. O sea, que cuanto más aséptico, como bien dices, pues mejor, mejor para ellos. Claro, y tal y como está despolitizado el ambiente... Eso es, eso es. Pues no conviene. Vamos a no contribuir más, por lo menos ellos, que ya bastante tienen con lo que tienen. Bueno, pues, nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque si no vamos a matar a los pobrecillos que salen aquí con nosotros. Bueno, mira, voy a leer, no soy Ross, desde luego estas ayudas son fenomenales, enhorabuena. Y, bueno, yo agradecerte personalmente, pues, que estés apoyando este extraño proyecto que intento llevar a cabo, de como puedo, porque como habéis visto, hay ciertos errores por aquí de edición que, claro, pues como uno no ha estudiado audiovisuales, pues, bueno, pues se hace lo que se puede, buenamente. Pero, bueno, y espero, la verdad, tenerte aquí más veces, comentando otra clase de cositas. Pero, bueno, ahí vamos a seguir. Y entonces, pues, yo voy a aplicar la máxima que quizás los alumnos tienen que seguir, que es la constancia. Y aunque, bueno, pues, aunque haya poca gente al principio, o luego después o lo que sea, pues, vamos a seguir haciendo esto, porque pensamos que es bueno para los alumnos en general, para la gente que le guste, pues, aprender, ¿no?, que es lo bonito de esto, la ciencia, la historia, todo lo que sea, todo lo que haga falta, aquí estaremos. Muchas gracias, Emanuel, por haber estado con nosotros, y muchas gracias a los que habéis estado ahí. Recordad que va a estar disponible en YouTube, para cuando lo queráis ver, que seguramente, cercana a la fecha del examen, me apuesto, lo que sea, a que va a ser ampliamente visualizado. Sí, sí, sí. Sí, y una cosa que no quiero que se me olvide también, perdonad porque, a ver, con esta cantidad de cosas que hay que tener en la cabeza, un truco que yo hice, pero que podéis hacer vosotros también, es cogeros los exámenes de EBAU de años pasados, y haceros una estadística de lo que ha ido cayendo. Porque ahí vais a ver que, os va a pitar que el tema de la transición, todos los años, ¿vale? O sea, ese bloque, todos los años. Y no quiero decir que podáis descartar mucho, porque ahí ha habido varios elementos que van rotando y tal, que hay un poquito de todo, pero también es curioso que alguno de los bloques nunca ha caído, no sé por qué. Eso no quiere decir que no vaya a caer este año, pero bueno. Que sepáis que podéis hacer, gastar, yo qué sé, un par de horitas haciendo ahí estadísticas y os puede dar una visión un poco interesante. Eso es, eso siempre es interesante, porque en biología lo hacemos, yo siempre que puedo, mira, hasta que hay dos mil veces, a quien le gusta preguntar esto de esta manera, y eso simplemente es lo que tú dices, cogerte los exámenes anteriores, de ediciones anteriores y tal, y ver que muchas veces tienen cierta preferencia por ciertas cosas, clarísimamente. Pero bueno, no sabemos por qué será, pero ahí está. Ahí está. Simplemente por el hecho de estudiarlo, solamente por eso, si os van a quedar bien, este bloque es de esto, este bloque es de otro. O sea, aunque solamente sea por ese ejercicio, está bien. Eso es, eso es. Muy bien, pues nada, Manuel, vamos a terminar ya, y nada, gracias por haber estado, gracias por tu apoyo inestimable. Muchísimas gracias, y nada, un saludo a mis jueces labreños. Un saludo, aprovecho yo también, que también tengo por ahí alguno. Bueno, pues nos vamos a ir ya, gracias por haber estado ahí, por haber estado apoyando este proyecto, y esperamos de corazón que os sirva de ayuda todo lo que nos ha contado Manuel hoy, y nos vemos en el siguiente programa, que será la semana que viene, pues otra vez, miércoles y jueves, miércoles divulgación científica, y los jueves seguiremos corrigiendo problemas de biología. Así que nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego. Venga, hasta luego.